Buen días mundos, amanece una odia en la silla de la navilla y... Un momento, ¿Qué está pasando? ¿Quién está llorando por aquí? ¡Oh Dios mío! ¡Alguien está muy triste! He escuchado un ruido como de animal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién está triste? A ver, voy a somarme aquí por fuera de mi casa a ver si consigo ver qué está ocurriendo. ¿Pero qué? ¡Pero si esos son los pijamas! Y por ahí no tenemos familia Somos niños huérfanos Tenemos superpoderes ¿Nos adoptas por favor? ¿Qué les ha pasado a los pijamás? Porque están ahí como una especie de caja gigante Están como si fueran unos niños abandonados ¡No me lo puedo creer! ¿Qué les ha pasado a los pobrecitos pijamás? Tenemos que ir para abajo a hablar con ellos Pero primero no te olvides de dejar tu comentario Suscribirte al canal si todavía no lo has hecho Y dejar tu like para más vídeos ¡Yuhuu! ¿No tienen familia? ¿Están huérfanos? ¡Ay Dios mío! ¿Alguien tiene que adoptarlos? Chicas, ahora vuelvo Voy a hablar con los pijamás Que están aquí por fuera de mi casa Chicos, ¿qué les ha pasado? ¿Por qué están aquí? ¡Hola! ¡Hola Catboy! ¡Hola Gecko! Estamos un poco tristes Porque no tenemos familia Y somos niños huérfanos ¿Cómo que no tenéis familia? Ay, de verdad que claro Aquí en la silla de Platanomillas No tenéis familia ¡Ay, pobrecitos! Están huérfanos ¡Ay, de verdad! ¿Y qué habéis montado aquí? Como una especie de caja de cartón gigante ¡No hay que gastar! ¡No! Claro, porque no tenéis casa ¡Ay Dios mío! ¡Tenemos que encontraros una familia! ¿Cómo? ¿Nos puedes adoptar? Es que me gustaría adoptaros, chicos Pero es que, a ver Para empezar, sois tres No hay hueco en mi casa ¿Nos puedo conseguir una familia, por favor? Ah, bueno, eso sí Claro que sí Os puedo ayudar a conseguir una familia Pero antes que nada Hay que poner el reto de like Sí, por favor Que todo el mundo deje su like Se suscriba y comente la palabra adoptar Para que nos adopten Por favor, adopten a los pijamas Perfecto, pues Chicos y chicas He escuchado a Catboy Y el reto de los pijamas Todo el mundo tiene que reventar El botón de like Ahora mismo No le suscriban a la canal Para que no me dejen un video Y comentar La palabra adoptar Para que los pijamas Encuentren una familia Que los adopte Chicos, por favor Reventar un dolor de like ¡Bien! Vale, a ver Tranquilos, chicos No pasa nada Os voy a buscar una familia Pero a ver Antes que nada ¿Tenéis que estar los tres juntos? ¿O podéis estar en familias diferentes? Porque, claro ¡Juntos! No puedo ir sin mis amigos Pero yo puedo desaparecer Vale No, no, no desaparezcas, Gecko Aquí te queremos todos No desaparezcas, por favor Vuelve a aparecer Bueno, pues ¿Dónde está? Ah, vale Que está aquí Vale, a ver Vamos a hacer una cosa Venid para aquí dentro Voy a buscaros una familia Aquí en la ciudad de Platanovilla Tenemos muchísimos habitantes Así que no os preocupéis Que alguien nos podrá adoptar ¡Ah, sí! Mi gatito Sí, mira Esta es Kimi Esta es... Ah, no, perdón Esta es Rin Esta es Kimi Y esta es Neko Madre mía Que les he cambiado el nombre ¡Ah, pues mira! Si quieres, Catboy Te puedes quedar aquí jugando con ellas Un ratito Lo que yo voy a buscar En alguna familia Sí, yo me quiero quedar aquí Vale, perfecto Pues venga Chicos Comenzamos la misión Vamos, Gecko Vamos, Ulule Avisadme, ¿vale? Cuando lo encontréis Yo me quedo aquí jugando un ratito Que me gusta Vale, perfecto Catboy Pásatelo bien Hasta ahora Madre mía Ay, perdona Que te he cerrado la puerta No me quieres No, no Tranquilo Tranquilo Ven Yo sí te quiero Gecko Eres muy especial Además Que tenéis superpoderes ¿Quién no va a querer adoptar A unos niñas con superpoderes? Yo lo haría Pero es que no tengo hueco en mi casa Bueno Primero, antes que nada Vamos a probar suerte ¡Mago! ¿Eh? Hola, Mago Madre mía ¿Dónde más? ¿Qué pasa? Iba a dar un paseo Llego a tardar 30 segundos más Y no te vemos en casa, ¿eh? Mira Te presento A los pijamas Supongo que ya los conocen, ¿no? Están Catboy Está Gecko Está Julule Ah, claro Sí, los conozco ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien o qué? Están un poco tristes, Mago Porque resulta que No tienen familia Entonces están buscando Una familia que los adopte Y he pensado que tú Que vienes solo en tu casa Y que tienes una pedazo de casa gigante ¿Yo? Podrías adoptar a los pijamas Ahí va Oye, pero Pero, Lulet Lleva cuidado aquí Además No son niños ordinarios No son niños cualquiera Son niños con superpoderes Bueno, eso es verdad Oye, ahora que lo pienso Gecko Tú te hacías invisible, ¿no? Claro Mira, Gecko Se hacía invisible Vale, Maxi Se me ha acabado Sí, sí, sí Yo los adopto No te preocupes ¿Tú los adoptas? Sí, sí, sí Venga, conmigo Tengo un plan Pues perfecto Bueno, voy a buscar a Catboy ¿Vale, Mago? Vale, perfecto Nos falta otro Vale, bueno Pues venga Hasta luego, amigo Hasta luego Adiós Madre mía, no me lo puedo creer Que rápido ha sido Conseguir una familia Que adopte a los pijamas De verdad Es que me gusta Cuando todo sale rápido Para, para ¿Qué haces? Uy, Dios mío ¿Qué es esto? Ah Ah Acaba de aparecer Un tornado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy, que aparece otro tornado Dios mío Esto ha sido un lulet ¿Qué? ¿Hay otro tornado por ahí? Ay, Dios mío Creo que hay problemas Dentro de la casa de Mago Otra vez ¿Qué está pasando ahí dentro? ¡Ay, que mago! ¡Está volando! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Que lo haga! ¡Que no, que no, que no! ¡Ay, Dios mío! Hay descontrol total En la casa de Mago Pero que le hace caso A Gecko Fuera de aquí, Gecko Fuera de mi casa Anda, fuera de mi casa ¿Cómo que fuera? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Oye, pues nada Que un lulet ha empezado O sea, Gecko De repente, de la nada Empeza a decirle ¡Un lulet! Dame con tus alas Y lulet decía ¿Estás seguro? No, pero sí, dame Nadie me quiere Me voy No, pero Gecko ¡No, Gecko, no desaparezca! ¡Gecko, no! Dime que se ha ido Madre mía, escúchame Masi, o sea Yo quería utilizarlo Para hacer Bueno, a ver Es que no sé Porque como se hace invisible Pues había pensado Que podía meterse ahí En el supermercado Y en fin Pero Mago No podía ser Los superpoderes Para cosas malas No, no, no Que se puedan meter En el supermercado Y hacer la compra Con el dinero Que yo le iba a dar Obviamente Le iba a dar dinero Masi Bueno, ay, Mago Entonces no vas a querer Adoptar a los que yo más No, no Escúchame Esto es una locura Me la van a liar muy farta Lo entiendo, lo entiendo Mago, la verdad Me han roto la casa Mira, mira No pasa nada, Mago Madre mía Como han destruido Toda la casa de Mago Mira, la tele El sofá Bueno Lo siento mucho, Mago Y disculpa, ¿vale? Nada Bueno, hasta luego Me voy para mi casa Ya buscaré luego a Gecko Ay, Lulet De verdad Hay que comportarse Sé que sois niños Que tenéis superpoderes Pero es que no podéis Ir destruyendo las casas A los demás Entonces no os van a querer adoptar Bueno, vamos a buscar Vamos a buscar a Catboy Y supongo que ahora Aparecerá a Gecko Más adelante Pero bueno Primero ¿Habrán terminado ya? Mira, aquí está Catboy Hola, Catboy Madre mía No lo vas a creer Pero ¿Dónde está? Ah, está invisible Gecko está invisible No, no sé dónde está Es que os había encontrado Una familia Pero claro Resulta que Lulet Y Gecko han empezado a liarla Han destruido la casa Entonces, claro Pues, vuestro futuro padre Pues, se ha enfadado Y ya no quería adoptaros Ahí va Lulet Le has destruido la casa A nuestro futuro padre Ay, madre mía Pero no pasa nada Tenemos más opciones Así que Acompáñame, Catboy Vamos a buscar Vale, vamos Al siguiente candidato Que es Otro de mis amigos Se trata de Panky Perfecto Vamos Síguenos por aquí Lulet Mírala ahí Como hace su grito Ahí característico Y todo Porque es un búho Mírala Lulet Das tu sonido Ay, qué bien le sale La verdad Vamos a tocarle El timbre a Panky Panky, amigo Hola Panky ¿Cansado de vivir Solo en tu casa Sin nadie que te haga caso? Pues sí La verdad es que sí En mi día a día Pues no te preocupes Porque hoy vas a tener Tus nuevos hijos Te presento a los pijamás Catboy Imagínate Imagínate No puedes ligar Porque eres calvo Pero imagínate tú Si ahora quedas con una chica Y le dices ¿Sabes que tengo Unos hijos adoptivos Que tienen superpoderes? Eso te serviría para ligar un montón ¿Eso se puede ligar? Pues claro que se puede ligar Vale, vale Entonces me vale Me vale Además, mira Lulet Como te puede hacer tornados Te puede mandar a volar A donde tú quieras Totalmente gratis Te ahorro los vuelos en avión ¡Ay! Cuidado Pero no era para que lo demostraras Lulet Ay, madre mía De verdad Mira Yo tengo superpoderes también Tengo supervelocidad Toma Y Catboy tiene supervelocidad Te puede arañar las cosas Es un gato En versión chico Están rompiendo cosas Bueno Y Gecko Seguramente esté por aquí Pero como es invisible Pues claro No lo veo Mira, mira, mira Y ya Bueno, Patrick Que nada Entonces los adoptan Mira, mira, mira Es que con esto Vas a impresionar A un montón de chicas Vale, vale Venga Vale, perfecto Pues chicos Por favor Portaros bien Bueno Hasta luego Nos vemos Pijama Madre mía Yo no sé si Panky va a poder aguantar Porque es que Madre mía La está liando Super rápido Cuidado 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 que viene el tornado Y otro tornado Dios mío De verdad Bluelet Fuera de aquí Madre mía No Hay supervelocidad en la habitación Para, para con los tornado Por favor Fuera Bluelet Madre mía Que se le vuelan los pelos a Panky A lo que no tiene Por favor, por favor Chicos Comportadlo De verdad El setup Si que no 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 Catboy Le está arañando la ordenadora Oh Dios mío No me lo puedo creer El setup de Panky Ya no existe ¿Qué es un setup? Pues donde Panky trabaja Él es youtuber He perdido He perdido el gorro Fuera de aquí ¿A que se le ha perdido el gorro a Panky? No Panky Se te va a quemar la calva No me lo puedo creer Vámonos chicos Lo siento Panky Entiendo que no lo quieras adoptar Eh Este dinero es mío Si dejas a Gecko por ahí Avísame Que lo hemos perdido Mira, mira, mira Mira, mira Bueno Dios Panky Toma Panky Que este dinero es tuyo Bueno, te lo dejo aquí Pobre jardín A ver chicos No os preocupéis El dinero está ahí en el jardín Para criar Pero a ver chicos Por favor Tienes que comportaros Ululet No estés triste No, pero Oye, no Ululet No Hoy se marcha Haciendo su sonido característico Ululet Vale Ahora Aparte de perder a Gecko También he perdido a Ululet No, pero Gecko estaba con nosotros Todo el rato Ah, sí, estaba con nosotros Todo el rato What? Yo pensé que Eh, ¿dónde está? No, está aquí con nosotros Gecko ¿Hola? Es que no lo ves No, no lo veo Gecko, Gecko, Gecko Ah, bueno, claro No lo ves porque es tan invisible Ah Gecko O sea, ¿llevas todo este tiempo con nosotros? Claro Me enfadé pero Pero luego volví Ah Bueno Vale, vale Pues perfecto Bueno, a ver Hemos probado En dos casas diferentes Pero Ahora tengo Nuestra última opción ¿Vale? La única casa que nos queda por visitar Porque claro No os voy a llevar ni a la comisaría Ni a ningún otro lado Porque no quiero que trabajéis Que sois niños superhéroes Entonces Vamos a buscar A Vuestra futura madre Ya que No podéis tener padres Porque claro Ya no hay más chicos que iban aquí Aparte de mí Pues claro Ahora vamos a ir A casa de mi amiga Noah A ver si os quiere adoptar Pero a ver Vamos a dejarlo claro Es vuestra última opción Para que alguien os adopte Por favor Portaros bien Sé que tenéis superpoderes Pero no los utilicéis Bueno, a ver Gecko Si quieres ser invisible Pues eso no molesta Pero por favor Catboy No destruyas nada de la casa ¿Vale? No estoy Intenta portarte bien Vale, venga Perfecto Pues vamos a probar suerte En la casa de mi amiga Noah 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 Mamá Hola Noah Hola mamá ¿Estás cansada De cumplir años Y no tener hijos? Pues no te preocupes Porque aquí tengo Tus nuevos hijos Los pijamás ¿Cómo que mis hijos? ¿Qué? Claro que sí A ver Noah Es que a ver ¿Cómo te lo explico? Pero si yo todavía soy joven Mira Estos pobrecitos pijamás No tienen familia Y están muy tristes ¿A que sí chicos? ¿Estáis tristes? Ha dicho que tengo 50 años Mira, mira, mira Los pobrecitos Nosotros esperamos Llegar a los 50 años También como tú Mamá Dame un abrazo Pero si yo no tengo 50 años ¿Qué? Noah, por favor ¿Dónde están estos pobrecitos niños Con superpoderes? Que te pueden ayudar A hacer cosas Toda una adolescente De 15 años Es mi mamá Y mi abuela ¿Qué? Bueno, a ver Te explico Estos son los pijamás Este es Catboy Este es Gecko Y falta un lulín Que se ha ido a volar Que supongo que ahora volverá Hola mamá Si quieres que vuelva Es tan fácil como poner un nido En el tejado ¿Vale? Así que eso Ahora lo hacemos Ahora si quieres ¿Quieres traducir a 3 niños Que están diciendo Que soy su abuela? Es que a ver Noa Es que Solo he sido yo Oye, pero no seáis groseros Con Noah Que ella es una chica muy guapa Ya has dicho 15 Ahí va Pensaba que tenías 11 Te conservas muy bien Mamá Bueno Noah ¿Quieres adoptarlos o no? Eres muy linda Eres muy linda No me hace mucha gracia Pero podemos intentar Bueno, perfecto Pues gracias Noah Por adoptar a los pijamás Adiós Madre mía No sé si esto va a salir bien Pero es nuestra única opción Para que los pijamás Se hagan adoptados por alguien En la ciudad de Petrovilla Se ve que ahora Están bien Se están portando bien Claro, como ya no está un lulín Que era la que lanzaba tornado Ya no se está liando en la casa Así se limpia bien, ¿no? Así se limpia la caldera Espera, espera No, se va a que toque Uy Dios mío Acaban de explotar algo en la casa De la casa de Noah Uy Dios mío La casa Ay, mi madre Las que acaban de liar Madre mía, mami Salid La casa de Noah Está totalmente destruida Salid Mami, lo siento Mira como tiene las cejas Pero ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me iba a decir a mí Que inflamable Significaba inflamable? Que barbaridad Pues claro Porque puede inflamarse Porque puede explotar Bueno, Noah Perdónale Son niños Ellos no saben lo que hacen No te enfades Que te van a salir a arrugas Eso mami Por favor Que ya te van a empezar a salir Están intentando controlar mi ira Y llevo muchos tiempos No quieres adoptar entonces a los pijamás Que ellos son famosos No quiero más ansiedad y estrés Quiero relajarme Por favor, llévatelos antes de que me dé algo Toma, échate esto Es una crema antiedad Bueno Nada, yo Me los llevo Vale, no te preocupes Noah Lo siento mucho Hasta luego Toma, esta también es antiedad Vámonos chicos Por aquí A ver Veniros aquí a mi casa Vamos a disfrutar un poco de la piscina A ver Lamento deciros que creo que Nadie os ha querido adoptar en el día de hoy Pero ¿Cómo? Bueno, si queréis Os podéis quedar aquí En mi casa Lo único que No tengo habitaciones No es igual Si yo me quedo en invisible No se me nota Bueno, vale También Perfecto Pero Oye ¿Y Ululet? ¿Dónde está? No lo sé ¿Me estoy escuchando? ¿Quieres que te limpie la caldera? No, no Por favor No hagáis nada Simplemente Portaros bien ¿Vale? No uséis vuestros poderes De arriba Vale Vale Ahí, perfecto ¿Y dónde está? ¿Dónde está Ululet? Ululet ¡Vuelve aquí! Ay, madre mía No me lo puedo creer Hoy nadie ha querido adaptar A los pijamás En Minecraft Y al final Pues me da a mí Que voy a tener que quedarme Y dormir aquí Que Un momento ¿He escuchado algo? ¡Eh, pijamás! ¿Qué estáis haciendo en mi casa? Deja de liarla, por favor De verdad Es que son unos niños Con superpoderes ¡Venid aquí! ¡Suscríbete al canal!